Muchísimas gracias Geryan, Francis y a todas las personas que están con nosotros en el día de hoy lunes. A propósito del revuelo que causó la información en el fin de semana de la imposición o del proyecto que busca implementar o aumentar el impuesto a algunos servicios en nuestro país para el presupuesto del 2021. Como decía en principio, los impuestos siempre son odiosos. A la gente no le gusta ver que se va a aumentar el gasto o lo que se percibe a través de las compras, a través de los diferentes servicios que hacemos o usamos como ciudadanos de que estos sean aumentados. Pues esto implica disminución de nuestros recursos. Más impuestos, menos capacidad económica de alguna forma tenemos. Lo que sentimos muchos dominicanos es la inversión hacia dónde se van esos impuestos. A propósito de todo esto, vimos a Luis Abinader ayer refiriéndose al pueblo dominicano, de que esto era tentativo y de que se iba a sopesar con toda la comunidad dominicana. A propósito también de esta situación, se ha convocado y se ha llamado a una manifestación a la Plaza de la Bandera. En lo particular pienso y debo de destacar que he participado de las diferentes movilizaciones y manifestaciones que se han dado tanto en Santo Domingo, en San Francisco de Macorís, tanto de la Plaza de la Bandera. En diferentes ocasiones nos dimos cita allá por lo que entendemos que debe de ser lo correcto, el manejo de los fondos del Estado, la sanción a quienes hacen uso de los recursos, es decir, a quienes se roban nuestro dinero. Hablar de una manifestación cuando se está a 50, 45 días de gobierno, me parece apresurada. Veo de manera positiva el hecho de que la ciudadanía, señores, está empoderada a un punto que no tolera, no tolera ni va a permitir que se maneje mal desde el Estado, desde el gobierno. Bueno, hay que ser cuidadoso cuando se llama a manifestaciones sin saber siquiera quiénes están detrás de ella. Solo hemos visto al partido Generación de Servidores haciendo esta convocatoria para el día de hoy, a las 5 de la tarde a la Plaza de la Bandera. Creo que es un tanto improvisada, no planificada y que no va a causar el impacto que tal vez ellos buscan. Pienso que si bien es cierto, hay otras maneras de que el gobierno de Luis Abinader venda el mensaje a la población de que está reduciendo o busca reducir gastos, con la eliminación de la duplicidad en las instituciones, con la eliminación de alguna de las mismas. Hay otros aspectos que nosotros como dominicanos entendemos y queremos que se apliquen. Disminución de salario, transparentar el uso de los recursos, que de alguna forma vemos que esa es la línea. La devolución de todo el dinero robado a este país. De todo el dinero robado a este país. Eso no es un secreto, que aquí hubo un desfalco, un desvío descarado del dinero del erario. Que si bien es cierto que hay una crisis económica a nivel mundial y nuestro país no se escapa de ella. Cuando tú tienes un manejo incorrecto, cuando tú haces uso para beneficiarte en determinados renglones, como por ejemplo compras y contrataciones, como vimos en la pandemia, donde sumas abismales de compras en relación a lo que debía de ser el costo de la misma, te dice que hay mucho dinero ahí que pudo ser usado para cosas beneficiosas del pueblo. Que no fue porque se desvió en esas compras abultadas. Ese dinero que se desvió, nosotros esperamos que se devuelva y que llegue al Estado. Por poner algunos ejemplos, la disminución de los salarios de muchos funcionarios. Usted dirá, bueno, esto no tendrá el impacto del dinero que se necesita para garantizar ese déficit económico que tiene la República Dominicana. Pero le lleva un mensaje a la ciudadanía de que se quieren hacer las cosas bien, de que se quiere disminuir el gasto público y que se están buscando, ya como esas dos que he denunciado que el presidente Luis Abinader ha dicho, como la duplicidad, la eliminación de instituciones. Pero faltan otras cosas, señor presidente, para que el dinero rinda en nuestro país. Necesitamos otras medidas para que la gente sienta que ciertamente se está trabajando para que haya más ingresos de recursos a su gobierno. Y que no sea impactado el pueblo a través de los impuestos. Creo que debemos de darle un poco de tregua. Cuando hablamos de alguno de los hashtags y alguno de los enunciados que se están usando a través de las redes. Por ejemplo, uno de ellos que voy a citar acá y que se han hecho viral en el fin de semana. Voy a citar alguno de los hashtags para hacerles entender que pienso que es un tanto apresurado. No que no esté de acuerdo, pero es un tanto apresurado. Tenemos por acá algunos de los temas que se han estado usando. Como por ejemplo, que haya devolución del dinero. Pero se supone que la justicia debe de hacer el trabajo. Porque hay que esperar. Que hayan sanciones y que hayan acusados. Y que puedan ser sometidos a la justicia. Y que si se determina que se robaron tantos millones de pesos, pues que se devuelvan. Es importante tener a un pueblo empoderado. Es importante que la gente conozca sus derechos. Es importante que el gobierno actual entienda que estamos vigilantes al trabajo que van a hacer. Es importante que nosotros como ciudadanos seamos un poco comedidos. Señores, ¿cuántos meses tiene el gobierno que entró? Agosto, septiembre, octubre. No tiene tres meses. No tiene tres meses. Si bien es cierto que hemos visto algunas fallas. Porque las hay. Las hay. También es cierto que creo que se debe dar un poco de tregua. Decir que yo seré la primera que estaré en esa Plaza de la Bandera. En el momento que haya que estar. Pero no hacerlo por hacerlo. Porque tampoco va a tener el impacto. O sea, lo que se ve que un grupo, partido, generación de servidores. Ya está diciendo, vamos para la Plaza de la Bandera. Sabiendo nosotros que la situación económica que vive el país, producto de todo lo que hemos citado acá. De lo que conocemos. Es severa. La situación económica de la República Dominicana no puede ser diferente. A la de los demás países. Porque aquí el dinero de las mata es que sale. O sea, es una situación real económica. No justificando, no estoy justificando el tema de estos impuestos. Lo que sí estoy diciendo es que no nos podemos apresurar. Debemos de manejarnos con cierta precaución. Con cierto cuidado. Para que cosas, movimientos, manifestaciones de tanto peso. Que han causado un impacto positivo en la República Dominicana. Como ha sido el movimiento que se ha dado de manera natural y espontánea en la Plaza de la Bandera. No se relaje y no se politice. En el sentido de que busquen enfrentar al gobierno, no sin sentido, pero de manera apresurada y si se quiere, alocada. Creo que debemos de darle más tiempo. Pero sí asumir lo que hemos venido asumiendo muchos. Estar vigilante de todo lo que está haciendo el gobierno. Y decirle que estamos aquí pendiente de esas medidas que buscan lograr un mejor manejo desde su gestión, pero sin afectar a quienes se busca afectar. Vamos a buscar otras soluciones. Vamos a tomar otras acciones. Si Abinader hubiera enunciado otros lineamientos antes de que debía obligatoriamente ya presentar el presupuesto para el 2021, porque eso es una fecha límite, debió de dar señales de que está buscando reducir el gasto público. Puedo citar esas dos medidas, la duplicidad y eliminación de unas que otras instituciones. Pero qué más se va a hacer en nuestro país? Qué más busca el gobierno de Luis Abinader para la recaudación? Y la disminución del gasto? Vamos a ser comedido, vamos a ser cuidadosos en el momento que tengamos que ir a la plaza de la bandera. Allá estaremos, pero no hacerlo por hacerlo. A propósito de que uno de los principales no movimientos, pero sí páginas principales que ha tenido que ha tenido un un impacto significativo y una acción o un un mensaje constante. El grupo Somos Pueblo, hay que decirlo que a través de las redes impactó en ese momento llevando el mensaje, dando seguimiento a estos movimientos importantísimos en la plaza de la bandera. Se desliga totalmente de esto que se enuncia para hoy a las cinco de la tarde, que creo que no va a tener ningún impacto. Esto es todo, muchachos. Gracias, gracias a Carolina.